Sombras de Mordor Y ver que puedo sacar por ahí Mira, por aquí tenía una Que tengo misiones Y tengo cosillas que coger Así que voy a ir a esta primero Viajamos a esa Y vamos a pillar cosas por aquí Vale Vamos a pillar esto de aquí El artefacto Que está... Está hacia allá A ver si no hay amigos por aquí Coño, hay un amigo aquí Y encima es un capitán Venga, tonto ¿Puedo saltarte? Sí Si te puedo saltar, estás muerto Muy fácil No he tenido ni que pegarle ¿Qué me das? Me da... Cuatro de salud al matar con Frendes Sí Puede estar bien, ¿eh? Se han estado reuniendo Y ya sabéis lo que eso significa Atrapad al esclavo Muy lento Eh Quieren matar al esclavo Hoy no No ha caído el cabrón A este vamos a darle en el pie Y le atrapo Eres libre Libre Que no sé hablar Vale, tenemos misión aquí Pero quiero ir a por el artefacto Que está por aquí Esto creo que solo se veía en las sombras ¿No? Así Aquí está Por allí tenemos otro capitán Manuel Básico de Lectura de Montaraz Vale Muy bonito Bueno, me lo quito del medio Tenemos un capitán por ahí Quiero ir allí que tengo misión No sé si los mato Muere Vale La misión aquí Derrota orza al maníaco Para ganar una recompensa especial Venga, vamos a hacerlo Capitán de élite No sé si tendrá algún puntillo ahí Para poder comprar, ¿eh? Alguna habilidad o algo A ver ¿Cómo era esto? Hostia Viene con cuatro salvajes de estos Y esos salvajes son Se pueden matar, obviamente Pero son jodidos, ¿eh? Mata Primero a todos los vale Al resto, ¿no? A ver si los puedo pillar de sorpresa O atraerlos aquí, ¿eh? Que aquí puedo hacer una buena Esto explota, ¿no? Es que no recuerdo No, no parece Podre Ese es No, ese es el que tengo que matar Mierda, mierda Que están aquí Mierda, me he equivocado ¿Alguien anda a hurtadillas por ahí? Me han visto, ¿no? Bueno, pues me quito a ese Venid a por mí Hola, Orza ¿Qué tal? Onda, calla, tonto Eh Cuidado con este aquí atrás No, no Este, este Este peligra, ¿eh? Josu el belicioso Este hay que matar Este antes que el otro, ¿eh? No descansaré hasta matarte Anda, que te jodan ¿Puedo saltarle? No Problema, ¿eh? Que, mierda No quería saltarle Hijo de puta, fuera Me quito a ese Uy, perdona Ha sido sin querer Perdóname tú también Y tú también Estoy jodido, ¿eh? Tengo que curarme Aquí Es que ese no le puedo saltar Y encima me ataca a distancia Cabrón Cabrón No me esquives A ver si me puedo quitar alguno más Que no moleste Me quito los dos Hostia, estoy jodido, ¿eh? Y muy jodido No me matéis No, le he dado, ¿eh? Le he dado A mí no me está Es que le he dado Ponía la B Y le he dado la B Es que, qué putada Que se hayan mezclado los dos, tío Que sí, que sí Que es muy bueno Se me han mezclado los dos ahí Y no, claro No podía hacer mucho Venga, pillamos misión de nuevo Era esta, ¿no? Intocable No Esta es de matar un cadillo, ¿eh? Desafía ahora el rojo Permaneciendo ileso Pues venga, de desafío ¿Este quién es? No las temo Mata 20 euros Hostia Vale, bueno Puedo hacerlo en sigilo, ¿no? Primero Aquí hay uno Sí, sí Muy maldito Y tú muy muertito Eh, hay uno ahí abajo Mierda, me ha visto O no, está ciego ¿Puedo matarte en sigilo desde aquí? Tres A ver, cuerpo a cuerpo Creo que también me lo podría hacer fácil Al menos que me venga un capitán o algo Pero es que al mínimo golpe estoy jodido Cinco Oye, así me cuenta también, ¿no? Sí Me puedo poner a dar flechazos, ¿eh? Vale Eh, llevamos ocho ¿Cómo voy de flechas? Voy bien Voy a quitarme a este Vaya, usted se ha dado Vale ¿Quién más? Debería subir un poquito más, ¿no? Yo creo O hacer una barbacoa aquí Con eso Y con eso Aunque eso creo que los espanta, ¿no? Pero no los mata No estoy seguro A ver, necesito ganar altura 9 de 20, ¿eh? Mira, aquí pillamos flechas A ver si veo Alguno ahí Custodiando o algo Mira ahí Está muy fuerte esta habilidad, ¿eh? Joder Tenemos uno aquí abajo Y otro allí No, tenemos dos allí Allí otros dos Uf, espérate, ¿eh? No me la quiero jugar Cuidado con este Fuera Vale Quedan nueve, ¿eh? ¿Le mataré desde aquí? Sí Vale Esto es un problema, ¿eh? Iba por el otro Pero he cambiado el último momento Porque digo Me ve el cabrón Tranquilos, tranquilos Quedan cinco No tengo flechas, ¿eh? Estaría bien pillar flechillas No veo a... Por esa zona, ¿no? A ver, a ver ¿Qué haces? Relájate Vale, ahí tenemos dos Pero es que no me pueden hacer nada de daño Mira, aquí tenemos uno A ver si le puedo matar en sigilo Vale Vale, uno menos Me van a ver estos de aquí, ¿eh? Creo que me han visto Vete, vete Quedan cuatro, ¿eh? Joder Tengo flechas Aquí arriba No Es aquí abajo Ahí están las flechas Que las veo Pero quieres bajar del todo, tío La aparición, ese soy yo Vale, barbacoa para allá ¿Eso me ha contado como uno o como dos? Como dos Me falta uno Ah, es verdad Que ahora falta este Ahora no hace falta que le hagan sigilo, ¿no? O que me peguen Este, mucho cuidado Que es un caudillo, ¿eh? O sea, este está fuerte, ¿no? Lo siguiente O sea, más que los capitanes Más que... No, 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 no No llames a la gente Muere Creo que me ha visto, ¿eh? No sé si eso iba para mí Supongo que sí A ver si le puedo perder No creo que pueda atacarle así, ¿eh? Ah, pues Me ha dejado, ¿eh? Qué raro Me ha dejado Normalmente a esta gente No le puedes hacer ataques a distancia Vamos a ir cuerpo a cuerpo, ¿no? Obviamente Mira, le he hecho daño, ¿eh? Lo que pasa es que ahora se va a juntar aquí Ciento y la madre A ver si puedo... ¿Puedo saltarle? No No sé cómo hacer esto, tío Cómo pillarle No tengo puntería élfica A por este Que no llame la alarma Eso no me ha dado, tío Hay que matar a este Hostia, que me funden, ¿eh? Mierda, mierda Que hay un lancero y no lo he visto Tengo que ir a curarme Por aquí Hay que curarse, pero ya Me sigue el cabrón, ¿eh? Cómo corre Hostia Es imposible huir de este, ¿eh? Necesito escapar Hijo de puta Cómo corre Es el primero que veo que me persigue así Bueno, por lo menos me he curado Los cojones Necesito a más gente Ahora mismo me conviene más estar con otra gente Para ir pillando la espada amarilla esta Porque así sí que puedo atacarle bien Retirada, ¿no? No podemos dejar que se vaya Le ataco por la espalda, ¿eh? A ver si con esto le mato Te toca, te toca Ey, lo he acertado, hijoputa ¿Por qué te cubres? Vas a acabar cayendo Y yo te maldigo a ti y a la tuya No te jode ¿Por qué se cubre? Si lo estoy haciendo bien Y encima se recupera la salud Casi al máximo Ahora sí te he matado, ¿eh? Hijo de puta A mí no me estafes Ahí está Creo que era de los últimos caudillos Que quedaban, ¿eh? Caudillo muerto ¿Quién quiere? Claro, pues Con ese no había luchado nunca No sé por qué Muérete Dadme esto Aumenta en 10 segundos La duración de tormenta de Tormenta de Ufariel ¿Eso lo llevo puesto? A ver Armas y runas ¿Pero eso de qué es? De la espada, ¿no? Vamos a comprar una más Quiero comprar, por supuesto Vale Tormenta de Ufariel ¿Qué cojones era eso? Estas son las que ahí tengo puestas ¿Esto qué hace? Prender fuego Gracia élfica ¿Qué está? ¿Qué hace? Con gracia élfica No es acumulable ¿Qué llevo yo? A ver Llama de Anor Mata orcos Tormenta creciente Y traidor ¿Qué puedo poner? Ruina Tormenta de Urfaer Es que no sé lo que es eso Gana la última oportunidad Para realizar la batalla Contra los Uruks 3 de salud Al contraatacar Creo que voy a poner esta Aunque no sé lo que hace Pero bueno Vale Aquí tenemos el arco No puedo comprar nada más ¿Vale? Y a ver si podemos desbloquear Alguna habilidad ¿No? Vale Puse esta De desenvainar El otro día Y justo no sé qué pasó Que me craseó el juego Pero bueno Por lo visto Se ha quedado guardado Aquí ya no tenemos nada ¿No? Necesitamos más puntos O Mith No Puntos de Mithril De estos ¿No? Bueno En fin ¿Qué estábamos buscando nosotros? Tenemos Estamos aquí Tenemos información por aquí Hay que ir más para abajo Aquí El ojo de la venganza Vamos a ir para allá A ver tú No sé cómo le he dado ahí Pero bueno Pesado Con la de Uruks Que he matado macho Y lo rápido que se reproducen Joder Si no he matado en este juego Ya a 5000 Uruks No he matado ni uno Barbacoa Vale Es por aquí Pero no sé si voy a poder pasar por aquí Con la montañita y todo Hay que bordear por aquí Voy a centrarme en la misión ahora Mantener los ojos bien abiertos Dice el capitán Pues yo no veo nada No lo han visto ¿No? Soy tocantoso El ojo de la venganza Se llama La llama En sus ojos era lo último Que los sirvientes de la sombra Veían antes que las flechas volaran Vale Esto va a ser una misión De matar ahí a flechazos Seguro Si Con flechas a corta distancia Muere Muere Oye ¿Mato a dos? Oye ¿Por qué no me los está contando? Coño Esto es corta distancia ¿No? ¿Será porque apunto mucho? Que diga apunto mucho Lo hago Será así ¿No? Mira Ese me ha contado Así es Hacerlo rápido O sea No tensar el arco Necesito flechas Mierda Mierda No me pegues Muere 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 No tengo más ¿Cuántos llevo? Llevo uno Una más tío ¿En serio? ¿Dónde hay flechas? Aquí Oye Esto al ser misión Deberían recargarse más rápido Las flechas ¿No? ¿Dónde cojones están las flechas? Tienen que estar arriba ¿No? A ver Corta distancia Uno Dos Tres Vale Me ha contado Tú Uno No tengo más flechas Y creo que no hay más ¿Eh? Como no respawnen Ah no Es que Estoy matando a algunos Que no debía Coño O sea Solo tengo que matar A varios ¿No? No a todos O sí Me vale cualquiera Entonces Vale, vale Cualquiera me vale Tengo que esperar A pillar flechas Tío Pero es que aquí no hay nada No quiero matarlos Así sin más ¿Cómo consigo flechas tío? Te voy a tener que dejar Que me maten O algo Me ha dado Para matar a dos Nada más ¿Eh? Muere Pues nada Vamos a pegarnos aquí ¿Quién más quiere? Que no podéis Soy muy fuerte Muere Y te toca a ti también Esto es trampa tío Deberían darme más flechas Soy un experto Chaval Lo mejor es Esperar el momento Justo Justo para atacar Cuyo Me trae el hipo Ey Me he cubierto Este muere Y el de al lado también De derecha o izquierda Este Te toca A este la apuñalo Bueno No era eso lo que quería hacer Pero bueno Vale Aquí no hay flechas ¿Qué cojones? No sé por qué los mato Debería dejar que me maten ellos a mí Más bien ¿What? Se ha quedado ahí Buqueado No hay flechas tío Necesito que me maten Yo creo Porque es que ¿Cómo lo hago? A ver Matadme Anda Matadme Sí Venga Mátame Te dejo Necesito flechas Y Cada flecha vale Que sí Que sí Mátame Este se hace capitán ahora ¿No? Te he dejado ¿Eh? Así que no te flipes ¿Qué poder de brujería Te permite Entrar en sus mentes? Vale ¿Dónde estaba la misión Que hemos cogido? Era esta ¿No? El ojo de la venganza Así Vale Vamos a ir por arriba Es que es difícil Ahora mismo tengo Diez flechas Es lo bueno Veo una de flechillas Aceptamos Vale Cada flecha cuenta Veo dos flechillas Vale Me ha contado Es que Son por lo menos Dos flechas Para cada uno Me han contado Los dos Me ha contado Uno nada más Este no Ahora sí Vale Muy bien Muy bien Lo que pasa es que Tengo que pillar Las flechillas Estas que hay por aquí Una 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 Mierda Quería darle al otro Vale Éxito No era tan difícil Hombre Objetivo opcional No recuerdo cual era Pero lo he hecho Así que perfecto Narby me fabricó Para el Me fabricó Para el leal Servicio del forjado Ah vale Que es el arco El que me habla Me habla Has completado La mitad De la leyenda De tu arco Azkar Azkar Ha sido Reforjado Por el espectro Y su relato Ha inscrito Sus extremos Completa Para forjar La leyenda De tu arco Vale Este Me lo darán O algo Está bien Está guapo Reduce un 50 La velocidad De disminución Vale Estas son las cosas Que llevo Y este Pues ese es mi arco Entonces Ahora Coño Que no me acordaba A ver Que os mato Ven que te mato Y fuera Mal hecho ahí Frenesí Frenesí Pues ya estaría ¿No? Vale Mira Tenemos por aquí Cosillas Vamos a subir Para allá Subimos Y lo matamos Vale Por aquí Hay un Mithril De estos A saber Dónde está ¿Está abajo? Tiene pinta O más arriba Espérate Creo que Tiene que estar abajo Está Por aquí ¿Dónde cojones está? Vale Vale Está ahí arriba Se queja De todo Logro desbloqueado Coronado Con la luz Viviente ¿Qué logro es ese? Luego lo veo Vale Creo que he cogido Todos los Mithril Y cilding Tal vez Ah no 16 de 32 Pues nada No he dicho nada Vale ¿Qué más tenemos? Tenemos un artefacto Y trabajar hasta morir Vamos a ir a hacer esta misión Que no creo que sea muy larga Hacia allá Si el salto es muy Coño Que hay gente aquí Que no Que no Que no soy yo Que yo soy un orco Pero Coño Un capitán Espero que no me entretengas mucho No No me va a dar tiempo De hacer la misión La otra Llevo casi media hora Así que mataremos a este Y lo iré dejando por aquí Ahora Venga Venga Te mato Ya que Me la has pedido Te puedo saltar encima Así que estás jodido Muere Que me estorbas Tú también me estorbas ¿Pero dónde vas? ¿Dónde te crees que vas? Cáete Venga Ven para acá Cáete ¿A que le mato a hostias así? Cayéndose Cáete Ven, ven Cáete Coño Un Muere Muere Le matamos directamente Ah no Le he pedido Le he pedido Información Feldus el negro No me interesa Quería matarle Sin más Que hay un carago Muere ¿De dónde ha salido El carago Que ese tío Yo me voy para arriba A ver si lo puedo montar Como era Era con La de creo que no me deja La E Si saco a este Se pegan entre ellos ¿No? ¿O me pegan los dos a mí? No lo sé ¿Qué hostión me ha dado? Coño Otro más Joder Al final me mata Déjame Bicho Toma por culo Me lo he cargado No sé cómo Pero me lo he cargado Tú Espérame Vale Vamos a Bueno La misión no la voy a hacer Pero me gustaría Pillar el artefacto Este que he visto Por aquí cerquita Está allá adelante Está por aquí Espérate Vamos a matar a este Me ha visto el otro Oye A ese me lo he cargado ¿No? Sí Vale El artefacto Está Justo aquí Donde estoy yo No me jodas Que hay otro carago Sí Estará arriba del todo A ver Pillamos flechillas Está más para acá No veo nada Ah Está allá abajo Aquí Salta coño Pues nada Esto es lo que no me gusta Tío Que no No se deja caer Muchas veces A ver que me dan 50 de esto Broche de capa De montaraz Vale 16 de 42 Todavía quedan un huevo Vale gente Pues Nos hemos quitado Un caudillo Bueno Lo he dicho Que hemos matado A un caudillo Hemos matado Varios capitanes Hemos hecho Un par de misiones Por ahí Así que Bastante bien Ahora mismo Caudillo A ver si me deja No sé por qué No me deja abrir Del menú Coño Ejército de Sauron Que da Ratback ¿No? Pero Ratback No Hostia mira Como le ha cambiado La armadura Antes iba a tocar El Ahora ya va Va importante Ahí Ratback ¿Por qué me marca Este? En fin Eso no lo sé Pero vamos Que ha sido Un capítulo productivo Vamos a dejarlo por aquí Y poco más Nos vemos en el siguiente